¡Presentamos! Que esto es guerra nueva transmitir Y en un toque te agrego, Héctor Listo En un toque A los que faltan Ya manito, ya te leí Contento Ya Ya, ya está bien, ya está bien Ya ¿Qué chucho me tecleas entonces? 30 segundos para batallar Te pones a pensar que eres igual de mierda Por eso estás en este rank Ponte a pensar, ponte a pensar tío Estás en este rank igual que yo Eres una mierda igual Si ese es tu concepto Eres una mierda igual que yo Hejejeje Habla, teclea no más papi, teclea Oh, sí Es que según su lógica Yo soy una mierda Y está en mi rank, ¿no? Si Tengo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tiene... ¿Cómo se llama? Tiene orquídea, weón. Tiene orquídea, weón. Todos. Tiene orquídea, weón. Prefiero ser yo el que tiene BKB, que tengo un buen como para al menos poder llevarme a uno. Mi caja y va a sacar ese Tini, loco. Tiene MKB ah, es MKB MKB Estoy bajando, André, André, Andrisi ¡Suscríbete! No es mi shadow, no es mi espada ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas cuando te encontré en el tour de Pastoludi en Guaraz? XD ¡No! ¿Suscríbete? Mucha vez encontré Luego quedé pter y έχει un momento y también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!